Por su contribución a la protección de la mariposa monarca en su paso por Saltillo, el gobierno municipal ha recibido distinciones de parte de autoridades federales. Y ahora, en razón a eso, estamos por recibir un reconocimiento, no nada más por la mariposa monarca, sino por el muro verde, de una convocatoria que lanza la Comisión Nacional de Desprotegidas, dependiente de ese Marnat, en donde nos hacen un reconocimiento como el único gobierno municipal que ha cumplido con las especificaciones de ambos. La mariposa monarca, bueno, ustedes lo han estado siguiendo muy puntualmente. Tenemos 10 jardines comprometidos, ya se hicieron esos 10 jardines, pero vamos a llegar a 29. Ese es parte del excedente que nos están reconociendo. Por lo que hace al muro verde que tendrá sus frutos entre pocos años más, conforme a las estimaciones que se han hecho y siguiendo las instrucciones, de expertos en la materia, señaló. El muro verde estamos a 96 pinos de cumplir los 7200. Entonces, ya estamos también por entregárselo a la ciudadanía. El ingeniero Isidro López lo quiere hacer durante el mes de noviembre, ya nos indicarán para invitarlos a ustedes. El muro verde consta de 7200 árboles, en lo que van a ser 17 kilómetros entre los límites de Arteaga y los límites de la Universidad Agraria Antonio Narro. Es decir, todo lo que nos corresponde a la zona protegida de Zapalín Amé como preservación, también nos lo reconocen. Para que tengan una dimensión, son aproximadamente 10 alamedas de arbolado lo que se sembró en el muro verde. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.